Ya está con nosotros don Leopoldo Ramos, nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Buenas noches, don Leopoldo. Señor Cineros, señor Lucero Álvarez, muy buenas noches. Bueno, pues, mucha actividad en el tema de los anticipados electorales, que los vemos todos los días en manifestaciones, evidentemente violando la legislación electoral de Coahuila y del país. Pero bueno, hoy llamó la atención un audio que circuló entre grupos de morenistas, grupos internos de Morena en Coahuila, por el personaje que lo emitió. Se trata de la señora Marlene Cañas. Ella es originaria de Acapulco, Guerrero, y es la esposa de Ricardo Mejía Verdeja. En este audio, la señora Marlene, es un audio muy largo, pues, le pide a un grupo de mujeres morenistas el apoyo para su marido, les da a conocer que, pues, no hay de otra, que él ya es el virtual candidato de Morena a la gubernatura, que ella incluso no solamente estará al frente del DIF, que no se va a limitar a las actividades propias del DIF Coahuila, sino que irá con actividades adicionales. Pero llama la atención, parte, casi la última parte de este audio, porque la señora Marlene Cañas asegura que tanto Luis Fernando Salazar como el senador Armando Guadiana Tijerina ya se bajaron de la contienda. Escuchemos. Ah, caramba. Y que tengan la certeza de que, a pesar de que no se haya nombrado oficialmente por temas electorales, por temas del INE, que así no permite ahorita que se nombre ya como tal un candidato, nosotros sabemos que tenemos un candidato. Y él se llama Ricardo Mejía Verdeja. Él es nuestro candidato por Morena, que va contra Manolo Jiménez, y no hay más. Entonces, todo que Salazar, que Guadiana, ellos están, ellos ya se bajaron de la contienda por acciones, por... Porque, bueno, de hecho nunca estuvieron arriba de la contienda. Solamente eran aspirantes como cualquier otro más y pues hasta ahí queda. Nuestro candidato es Ricardo Mejía. Oye, ¿y qué dicen don Armando y Luis Fernando? Pues yo no veo que se hayan bajado, digo, también andan en la promoción a todo lo que dan, ¿no? Ajá. Y lo más serio que veo yo aquí, Sergio y Lucero, es que el balconeo es entre morenistas, ¿eh? Sí. O sea, la señora Marlene, esposa de Sostenes, no está hablando de gente del PAN o del PRI, y no, está hablando de sus compañeros de partido. Y peor aún, que este video interno, este audio en un grupo de morenistas, pues fueron los propios morenistas los que lo están difundiendo, distribuyendo más allá de algo interno. Es que es muy delicado también. Si uno va a decir algo en cualquier grupo y va a quedar evidencia, pues entonces uno tiene que estar consciente de lo que pueda pasar, que se pueda filtrar. Pero pues se supone que no Lucero, porque son... Pero ya lo hemos visto, no son un grupo unido, ellos no cierran filas. Son su peor enemigo. Exactamente. Y aquí está la prueba. Yo pensé que nos traías también el video de la señora secretaria. Ah, lo hice. Sí, caramba. Pues sí. Qué pena. Qué deprimente. Sí, digo, lo tenemos listo. Es un video que le ha dado vuelta al país. Se trata de la titular de la Secretaría de Educación Pública, recién designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se demuestra, pues que no tiene idea... ¿De qué está haciendo aquí? ...de su chamba como secretaria de Educación. Escuchemos y veamos esto y después les tenemos una sorpresita. Bien, entonces, ¿cómo va a aprender, trátenos de poner un ejemplo, ¿cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No, no podría contestar eso. Ok. ¿Cómo va a aprender un niño de primaria en el nuevo sistema, en el nuevo programa escolar? Lo veo y no lo creo. Pues quién sabrá, Dios dijo. No, tú todavía crees que no puedan pasar estas cosas aquí. Doña Leticia... Caramba. Ya de verdad, es que no sabemos ni en manos de quiénes estamos. Pero los memes no perdonan. No, no. Ah, también hay memes. Oye, si ella no sabe, imagínate el resto. A ver, vamos a ver los memes. Es una gente de absoluta confianza, preparada. Trátenos de poner un ejemplo, ¿cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No. No. No podría contestar eso. Ok. Preparo. Cosita Sátira, sátira, sátira Surrealista Oye, pero te fijaste como la boca Ni quería mencionarlo Oye, pero le habrá dicho al presidente Porque esta entrevista Daniel Ditorvide la hace el viernes Ella menciona que la hace el viernes Habrá tenido, pues, a lo mejor La prudencia de decirle Señor presidente, esta entrevista Va a salir el lunes y dije que no podía contestar ¿Le habrá dicho o le habrá caído de sopetón? No, yo creo que Le tienen mucho miedo al presidente López Obrador Su gabinete le tiene mucho, mucho, mucho pánico Ya lo dijo Carlos Urzúa En una entrevista con Carlos Loret de Amola Que dice, nadie lo puede encarar Porque le tienen miedo De voto y despedido Es lo que usted diga, señor Así es, qué tristeza, ¿no? Pues él es secretario de Educación Híjole Ay, qué lástima Pues si ella no sabe cómo Si tú no sabes, ¿cómo le explicas a los demás? Pero además de un sistema que ella misma O el mismo régimen actual Están impulsando un cambio En la estructura académica Del sistema de Educación Y en el transcurso de toda la entrevista Se sale por la tangente Nunca supo concretar una respuesta Sí, no tiene idea Qué triste Así es ¿Algo más? Señor Cisneros, por lo pronto ¿Algo más? Algo más Por aquí dice, déjame Eso vale la pena A ver Buenas noches El licenciado Sergio Cisneros Más guapo que nunca Le van muy bien esos colores Muy bien combinado Con Lucerito Álvarez Bendecida semana Pues no nos deja aquí El nombre de la persona Que se comunica ¿Quién será? Pero don Sergio Mándele usted un buenas noches Un besito Un piquito Donde quiera Un picoreto Muchos respetos Con muchos respetos Muchísimas gracias Y con esto nos despedimos Esperando que usted Se vaya bien informado Con las noticias de mañana Antes de ir a dormir Nosotros nos despedimos Y mañana nos vemos aquí nuevamente A las nueve de la noche En Punto Que descanse Y seamos felices Chao, chao